Una de las riquezas más importantes que tiene Tabasco es su fuerza laboral, misma que con vocación e identidad impulsan y contribuyen de mucho al proyecto de transformación nacional, destacó el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, durante el evento conmemorativo al Día del Trabajo. El mandatario estatal dijo que este primero de mayo debe ser un merecido reconocimiento para quienes trabajan con el corazón por un mejor México. Señaló que se está en el camino correcto para producir y tener las condiciones de una vida digna en comunidad, como lo ha sido la obra de la refinería. Estamos en el camino correcto para producir y tener las condiciones de una vida digna en comunidad. El pueblo sabe cómo hacerlo, solo que había olvidado que lo sabía. Es el momento de que tomemos conciencia de que sí se puede y se debe producir con principios éticos y moralidad y así superar obstáculos para ir abatiendo adversarios como la corrupción y la desigualdad. Merino Campos reconoció que se está viviendo un momento histórico en la vida pública de México. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.